La Federación Dominicana de Ciclismo presenta Vuelta Independencia Nacional Del 22 al 27 de febrero Primera etapa Circuito Mirador Sur Distancia 170 kilómetros 17 vueltas Segunda etapa Santo Domingo, Piedra Blanca Bonao, Piedra Blanca Juan Adrián, Rancho Arriba Distancia 130 kilómetros Tercera etapa Santo Domingo, Boca Chica Juan Dolio, San Pedro de Macorís Cumayaza, San Pedro de Macorís Boca Chica, Farua Colón Distancia 200 kilómetros Cuarta etapa San Cristóbal, Baní Asua, San Cristóbal Distancia 180 kilómetros Quinta etapa Circuito La Mina Avenida Circunvalación 10 vueltas Distancia 180 kilómetros Sexta etapa Circuito del Higuero 12 vueltas Distancia 140 kilómetros Sigue tu vuelta Independencia Nacional Del 22 al 27 de febrero Con la participación De 10 equipos extranjeros Y 10 equipos nacionales Organiza Federación Dominicana De ciclismo Federación Dominicana